Esta es la primera acuarela que hemos realizado como ejercicio en las clases online en este mes sobre París. En ella hemos visto como podemos potenciar las luces y las sombras y como con nuestra pincelada interpretamos la imagen, dando prioridad a los elementos protagonistas como serían los personajes y dejando un poquito más alejados con más atmósfera los edificios del fondo.